No trae armas No trae armas No traen esos perros eh Pero me aparecen en la vida real Y culean eh Wey te lo juro que me los encuentro en la vida real Y son culos wey Y son culos wey A poco me van a dar un PNP O un PNP digo Un PVP A putazos wey Ni de pedo loco A mi me la hace de todo el antro y lloro wey Esta bien grande esto Nah un PNP No me la aguanta wey Mira me mando solicitud El luto dice que nos gano No se la acepte Vamos a jugar una clasificatoria Cámbilo cámbilo Listo 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 Me dicen a la que falta Pero me dejo una Un PNP Un PNP Un PNP Un PNP Un PNP Un PNP Un PNP